en frente de ustedes tienen 20 números ordenados al azar tomen uno y continúen subiendo el número determinará el orden por el cual realizarán el siguiente juego de menor a mayor solo pueden tomar un número y me tocó el número loco chon madre venidos a todos al día 2 todos los jugadores sigan las instrucciones de forma ordenada para ir al campo del tercer juego por la puerta central un jugador al azar será quien tenga la papa en forma de tnt este deberá de pasársela a otro jugador si quiere salvarse el resto de jugadores tendrán que escapar de él hasta que se acabe el tiempo que comience el juego si era hacha y adiós mío no por aquí no 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 No, 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 ¡Corre! ¡Corre, Miranda! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Ahí viene la verga! ¡Ahí viene! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Mordes! ¡Me voy a ir Darkrai! ¡Ah! ¡No! ¡Ha muerto Darkrai! ¡La tenía Darkrai! ¡No! ¡Yo se la puse! ¡Yo se la puse a ella! ¡No me jodan! ¡Hasta cuándo! ¡Yo quería el de la galleta! ¡A la verga! ¡Me toca a mí! ¡Vamos, Miranda! ¡Corre por tu vida! ¡Vamos, Miranda! ¡Corre por tu vida! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No sé por qué grito así! ¡Viene el cabeza de poronga por aquí! ¡Viene por allá! ¡Viene por allá! ¡Listo! ¡Murió! Jugador 160. Eliminado. ¡Se acabó, se acabó! ¡Me mata! ¡Se acabó! ¡Me mata! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ee!" ¡No mames! ¡Pero vieron! Cuando me tocó a mí Nunca me había quitado algo de encima tan rápido Hice como que Ya, listo Ya ni siquiera me creo eso Vamos a ver cuál será este juego ¿Ustedes cuál piensan que será este juego? Ojalá sea de la galleta, voy a esperar todo este tiempo ¿Cuál es este? Ok, ok, ok A la cuerda Figuras, no, pueden ser figuras Reactors, reactors Pero qué figura a la cuerda Ok Todos los jugadores Permanezcan ordenados en su posición Bienvenidos al cuarto juego Encuentra la libreta ¿Qué? No, es lo de los cofres Entrarán a esta habitación por grupos El juego consiste en que entre todos los cofres Habrán escondidas siete libretas Lo que significa que solo podrán pasar siete jugadores por grupo Para poder pasar la prueba Deben enseñarle la libreta en mano Al guardia que espera en la salida por la parte derecha Este al verla Los dejará pasar El tiempo límite Es de siete minutos Aquellos que no salgan a tiempo O se queden sin libreta Serán eliminados Prepárense para ingresar a la habitación de cofres Es todo compartido Ok, ok Puta madre Puta madre, puta madre No, aquí tampoco está Era esto, ¿no? Era eso, ¿no? Puede pasar Jugador 116 Ha pasado la ronda Amigo, yo la verdad, mire Yo conozco aquí hablar Entre nosotros, mire Yo conozco casi la mitad De lo que están jugando acá ¿Qué pasa? Yo no conozco Al que están diciendo que van a matar Y que no hay que matarlo Porque no va a matar a nosotros Entonces yo no sé Sea muy bueno, ¿te imaginas? Entonces yo no quiero matar a nadie así Como que hay que matarlo todo O sea, como que no me ha aconsejado ¿Qué es este proceso? Bienvenidos al quinto juego Las backrooms Todos los jugadores se encuentran En un enorme laberinto Donde su objetivo es encontrar la salida Sin importar las dificultades Solo los primeros 20 jugadores En la salida podrán pasar la prueba Excelente No habrá límite de tiempo Solo decidan cuál camino tomar Si en solitario o en grupo Habrán dos minutos Para que aparezcan dos buscadores Va, va, va Que comience el juego Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos La derecha, derecha La verdad no sé No sé para dónde voy, eh Aquellos están por allá Que no hay nada Tampoco Jugador 115 Ojo Ha encontrado la salida No vale La encontré, güey Eso, eso Te he encontrado, Shad No sé cómo coño Porque no Estaba persiguiendo a Argatan Y lo dejé de ver, eh Desapareció No lo volví a ver Y luego, ya llegamos Creíle, güey Creíle Nunca perdí la fe Enfrente de ustedes Tienen 20 números Ordenados al azar Tomen uno Y continúen subiendo El número Determinará el orden Por el cual realizarán El siguiente juego De menor a mayor Ok, ok, ok Solo pueden tomar un número A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Aquí Me tocó el número Locochón Madre Avancen por las escaleras Y al subir Hagan una fila Según su número Para dárselo al guardia De esa forma Este les dejará entrar En su respectivo orden Bueno, amigo Falta poco Falta poco, chat Yo lo que voy a decir El que se caiga es puto, eh Lo que puedo decir El que se caiga es puto Yo, por favor, no se vayan a caer Bienvenidos al sexto juego Puente de cristal No puede, no puede Al pasar por la boca De la serpiente Verán al puente de entrada En todo el camino Cada plataforma Presenta dos tipos De cristales Tienen un tiempo De 15 minutos Para cruzar el puente El orden para cruzar Es de menor a mayor El número uno Inicia Pobre karma Pobrecito Qué nervios Pobre, no No, no quiere saltar Pero es que si no salta Lo van a matar igual, eh Jugador 58 Eliminado Dos derechas Dos derechas, ¿no? Dos derechas Dos derechas Cuatro izquierdas Jugador 92 Eliminado No, me caí Puta madre Salte dos veces Jugador 116 Fue madre Eliminado Ay, ya No mamen Salto dos veces No Qué sad, güey Qué sad No Puta madre Chat No me jodas No me jodas Chat Qué loco Y eso que lo estaba haciendo Muy despacio Salto dos veces El hijo de su pinche madre No mames No importa, amigos Lo importante es que Mira, pude llegar a la final Y No, estuvo súper genial Y fue, bueno Y felicidades al que gane De verdad Fue algo muy, muy, muy genial Y mi primer evento Y mi primer evento No, qué emoción, amigos Ay, fue demasiado, amigos Fue demasiada presión Pero Se logró Se llegó a la final Quedé en el top 20 Bueno, no sé cuánto eran los que quedaban ahí Pero Todo bien Estuvo muy bien Estuvo excelente No, no sé cuánto eran los que quedaban ahí No, no sé cuánto eran los que quedaban ahí